Fíjense por favor a establecer para el imputado David Mollinedo Guzmán la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva y quiero aclarar una cosa además él es una persona electa por un pueblo es una autoridad en ese pueblo él es un alcalde y eso también tiene que sopesar no en el sentido de que él siendo alcalde por el título solamente sino lo que implica en llevar en detención a una autoridad todo lo que puede acarrear ¿cuánto tiempo va a llevar elegir a otra autoridad? cuando ustedes mismos dicen que nada se podría mover bueno yo no hago esto investigativo pero el Ministerio Público ha fundamentado acá de que el alcalde y su obligación todo pasa por manos del alcalde ¿qué puede acarrear llevar en detención a una autoridad? es una medida excepcional que llamativamente pide el Ministerio Público cuando en seis meses de investigación no habría visto esa necesidad y más cuando reitero se conoce de que el imputado se ha presentado voluntariamente por lo tanto ¿hay Ministerio Público en Concepción? ¿hay Ministerio Público en Concepción? hay bueno la presentación ante el Ministerio Público en la localidad de Concepción a objeto de que firme su asistencia una vez cada 20 días así también la presentación ante el Ministerio Público de esta ciudad cada vez que el señor fiscal encargado de la presente investigación lo requiera el respectivo arraigo debiendo por Secretaría librarse haciéndole conocer también que siendo él una autoridad que si necesita hacer viaje o algo puede requerir su permiso correspondiente y una fianza económica en 10.000 bolivianos con justicia creo que hemos cumplido nosotros las cosas que deberíamos haber hecho pero vamos a dejar que estas investigaciones nosotros en ningún momento hemos querido obstaculizar y no lo vamos a hacer yo también necesito que tener un municipio que tenga todas las posibilidades de mantenerse limpia, honesta y en ese afán es que me voy a dedicar particularmente esta es una cuestión de tiempo y sé que mi pueblo la verdad es que uno siente un poco el pesar que esto le tenga que ocurrir a una autoridad pero esta es la vida si había sido hacer una gestión municipal son siete delitos por lo que se lo ha imputado este alcalde usted no ha podido no ha podido manifestar o demostrar aquí al ministerio público esto sería algo político una persecución política creo que esa es una cuestión elemental yo no soy una persona que haya sido mala yo quisiera saber realmente si los concejales han actuado de manera clara y verdad por el mismo sentimiento de pueblo la verdad es que ellos no han podido probar absolutamente nada y creo que esto es más para querer encubrir los actos del anterior alcalde porque en eso estamos empezando a hacer los procesos tenemos ocho procesos que se le ha levantado y ninguno está ha fructificado y eso es lo que me apena porque seguramente que se han utilizado recursos para la campaña anterior y estos tres concejales tienen tendrían que devolverle esas dádivas yo creo que también ahora nosotros vamos a hacer ese proceso de investigación porque soy la primera persona que quiero que este municipio tenga las cuentas claras y por supuesto que vamos a hacer una investigación a quienes han sido ex autoridades se ha demostrado en esta audiencia primero la inocencia de nuestro alcalde nuestro compañero David Molinedo una acusación como lo habíamos dicho durante todos estos días injusta arbitraria que no ha podido ser sustentada y que lo único que busca es perseguir autoridades que están trabajando por la gente por los ciudadanos no es la decisión que hubiéramos esperado porque merecía tener una libertad irrestricta pero bueno lo importante que el profe Molinedo como le dicen con mucho cariño en Concepción va a seguir trabajando por su gente va a seguir trabajando con ese aguínco esa convicción social que tiene un maestro formador de juventud y nuestro orgullo tener estas autoridades que vienen asumen su defensa y demuestran su inocencia el gobernador sabe la calidad de militantes que tiene conoce al profesor conoce su trayectoria conoce los valores y la solidez de sus principios y por eso su apoyo contundente incondicional de Rubén al profe Molinedo y el otro tema tendrán que responder las autoridades correspondientes nosotros estamos para hacer para construir para trabajar por los ciudadanos no estamos para estar en juzgados entre fiscales o jueces los que persiguen los que hostigan los que obstruyen los que destruyen son los del movimiento del socialismo nosotros estamos al servicio de los ciudadanos que pronto de la región es un Amsterdam el comunicado es un Walmart que está llevado el Miguel Gracias. Gracias. Por eso, porque es un buen alcalde, porque es un hombre honesto, porque le ganó las elecciones allá. Y esas son las cosas que nos preocupan muchísimo. Porque hemos tenido alcaldes que han hecho cosas extraordinarias, como Vladimir Chávez, y que lo tumbaron de alcalde y lo metieron y estuvo ocho meses preso. Ocho meses preso. Después volvió y volvió a ganar las elecciones. Y otra vez, Buenavista, está floreciendo. Son las cosas que nos preocupan porque son cosas políticas. Informar a la población sobre un hecho lamentable ocurrido el día de hoy, a horas 14, aproximadamente, un atraco, seguido con lesiones de una herida de arma de fuego. La señora Lindaura Gómez Guerrero de Velázquez recibió un impacto de arma de fuego en el estómago. La misma que ha sido auxiliada ella misma, porque los atacadores que lograron haber cometido este atraco en la localidad de Aguaraicito. Posterior a eso de recibir este impacto, los delincuentes que eran número de seis, es el informe que tenemos del joven Carlos Velázquez Guerrero, de 24 años de edad, quien también ha sido llevado por los delincuentes. La señora, después de recibir el impacto de bala, le dijeron que vaya a conseguir un millón de dólares para que se los pueda devolver a su hijo. La señora, manejando su vehículo, logró llegar hasta la casa de una de sus amistades, acá en Villamontes, lo mismo que la auxilian al hospital de Villamontes, donde reciben las primeras atenciones médicas. Ella ha sido intervenida quirúrgicamente, también ya salió de esa intervención, gracias a Dios ya se encuentra estable, pero aún así la familia, en transcurso de las próximas horas, va a ser trasladada a la ciudad de Santa Cruz para recibir atención médica especializada. En horas a una de la mañana aproximadamente, personal policial ha trabajado durante prácticamente desde la hora, desde las dos de la tarde que ha sido recibida la denuncia, ha trabajado el contingente policial, tanto de Villamontes y a Cuyo, a Caraparí, coordinamos con Santa Cruz, hiciéramos un trabajo coordinado y logramos ubicar al joven Carlos Velázquez Guerrero, de 24 años, en la localidad de Caizabahual, donde prácticamente los delincuentes, al verse acorralado por el trabajo policial, decidieron abandonar al joven en este lugar de Caizabahual y posteriormente personal lo trajo desde este lugar hasta aquí, hasta el comando de la policía. La policía se movilizó el día de ayer y que la madre del joven está hospitalizada, en horas de la mañana que ya lo habían rescatado también al joven. Entonces, oficialmente no tengo nada yo, pero por lo concreto es que es un hecho aislado, es un hecho inusual que ocurre en Villamonte y normalmente es una zona muy tranquila y, bueno, esperemos que sea esto simplemente un hecho muy casual y que no se vuelva a repetir y que no sea parte de algún grupo que se esté trasladando aquella zona a operar, ¿no es cierto? ¿Cómo está la suerte ciudadana en la zona? Nosotros no hemos tenido mayores problemas. Esto es un caso muy aislado, muy singular diría yo, porque no han habido por lo menos de manera oficial algún hecho reportado de ese tipo. Porque sí, normalmente han ocurrido más en el municipio de Yacuya, que es más frontera, digamos, ¿no? Pero nosotros en Villamonte siempre nos hemos caracterizado por ser un municipio desde el punto de vista de seguridad ciudadana muy tranquilo. ¿Quién sabe un poco de preocupación que se ha dado este hecho? Sí, sí, preocupa. Seguramente que nosotros nos vamos a reunir al retorno con el comandante de la policía para conocer también el trabajo que han hecho de manera directa y reunirnos con el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana para discutir el tema y tomar ciertas medidas de prevención y de cuidado que es necesario hacerlo hacia adelante. Tratándose además que vienen fechas de fiestas de fin de año y es necesario asumir otro tipo de medidas. La carta que recibe hoy el Consejo Municipal Mi Persona dirigida del ingeniero Percy Fernández Áñez. Esta carta que voy a facilitarle a la prensa no solo invita a mi persona como presidenta del Consejo sino invita al gobernador Rubén Costas Aguilera invita a todos los alcaldes de las mancomunidades al alcalde de Porongo al alcalde de La Guardia al alcalde de Montero al alcalde del Torno al alcalde de Guarnes a todos los alcaldes que están alrededor y son vecinos de este municipio capital que concentra el 62% invita al presidente y al gerente de la cooperativa Zaguapac y la manda a dos o tres ministerios más yo me imagino que él esperará que se recepcione que todos tengan acuso de recibido y lunes o martes tendremos me imagino aquí en el gobierno municipal una reunión enorme una reunión donde observemos el problema donde nosotros entre todos los técnicos veamos qué va a pasar con Santa Cruz cuál es la responsabilidad que tenemos por eso yo hablaba no puedo hablar de dos días de carnaval por favor debo hablar de los 365 días del agua qué acciones de mitigación de conservación y qué acciones de planificación estamos haciendo en este municipio pero es acorde al resto de los municipios y saldrá una acción en este sentido vemos que el alcalde se solidariza con el pueblo boliviano con los compatriotas que están sufriendo esto que está pasando en La Paz no debemos verlo a distancia debemos verlo como algo nuestro es Bolivia es un drama y tenemos que evitar que pase en esta región pero así también prestar la ayuda necesaria yo creo que de esta gran reunión saldrán las condiciones ¿qué hará si el Consejo Municipal ya en base a esta nota que ha mandado el Ejecutivo a la cabeza del Ingeniero Persi prepararemos o las leyes o las resoluciones necesarias inclusive para ayudar en este gran desarrollo ¿quién lo va a presidir? el que manda la carta que tiene todas las condiciones para presidir Ingeniero Civil el alcalde Persi Fernández Áñez y quien toma la iniciativa pero debo decirles que tenemos un gobernador de lujo en Santa Cruz y es un productor como nosotros es un agropecuario eso es lo que estamos viendo de que tenemos un gobernador que lo que se compromete cumple pero yo escuché muchas veces que decían ya nos tiene cansado Rubén con el tema de que su trilogía cuando empezó de prefecto luz agua y caminos estables y decía algo el vicepresidente de la república ayer que la competencia del agua potable es exclusiva de los gobiernos municipales y lo más de dos mil pozos perforados y sistemas de agua que hemos construido para tener un 97% de cobertura de agua y el departamento lo ha construido la gobernación y eso es importante no le hemos dicho al alcalde no, no, no eso es competencia de ustedes ustedes tienen que hacerlo no sabíamos que este es un líquido de vital importancia y una cosa más no le echemos la culpa al cambio climático que existe existe pero el cambio climático es para todos y aquí hemos tenido una de las sequías más graves de los últimos 20 años no es verdad lo ha sentido lo hemos sentido los productores entonces hemos tenido cambio climático pero hemos sido previsores y tenemos lo que tenemos y en Santa Cruz en la ciudad de Santa Cruz hemos construido pozos ayudándole a cooperativas periféricas donde está la gente más pobre porque ya estaban también racionando el agua ahora ya no se raciona el agua es que en el siglo 21 digo yo siempre lo mínimo que debe tener todo boliviano es un servicio básico no es verdad luz agua pavimento estamos ahorita en una etapa de construcción de nuestro templo misional ya que es uno de los de las misiones jesuíticas que tiene por hoy nuestro pueblo de San Ignacio de Mojos se está llevando a cabo esta restauración con el fin de preservar toda la cultura todo lo que es y nos identifica a los mojeños y a todos los venianos ahorita dentro de un pilar dentro del tallado tiene las diferentes partes que el mojeño talla entonces en un pilar tiene el tallado mojeño tiene también la escultura mojeña que viene en la base y también unas creatividades netamente mojeñas y después dentro ya del templo viene a a hacernos a hacernos memoria de las raíces ancestrales en la cual se edificó nuestra cultura aparte de costoso es muy bien detalloso tiene muchos detalles ya que le decía tiene la particularidad de que nos va a representar solamente en un templo toda nuestra cultura toda nuestra ancestralidad y lo que nosotros tenemos como mojeños el tiempo aproximado de restauración es de cuatro años ¿por cuánto tiempo ya va? ahorita hemos empezado estamos en el primer año pero se ve ya un gran avance en la cual nosotros estamos muy satisfechos muy emocionados también ya de que esto se acabe al mismo tiempo quisiera invitarle ya que Mojo es un lugar turístico es un lugar acogedor y de mucha cultura ¿no? donde podemos nosotros apreciar la cultura viva de nuestro departamento y de nuestra provincia hay un barrio que es el barrio primero de mayo que es atendido por cisternas y esto debido a que es un barrio que tiene un problema de tenencia de tierra es decir es un barrio que tiene tres dueños y estos tres dueños están ahorita en litigio esta ilegalidad por decirlo del barrio y del asentamiento de la gente que vive ahí hace impide a la cooperativa poder brindar y un servicio adecuado a la gente debido a esto y debido a que existe mucha gente que necesita el servicio de agua estamos mandando el agua porque deja de ser un problema legal ya es un problema humanitario que el municipio de la Guaria necesita enviar a esa gente agua para que pueda vivir y mandamos agua en cisternas entre tres y cuatro veces a la semana a este barrio para que ellos puedan desarrollar sus actividades normales ¿cuánto tiempo que vienen ya ustedes haciendo esa ayuda como alcaldía? más o menos hablamos de unos tres a cuatro meses que se ha comenzado y vamos a seguir haciéndolo hasta que se pueda solucionar este problema una de las soluciones podría ser que de persistir esto podamos intervenir como municipio haciendo alguna perforación o algún sistema de bombeo para poder mejorar estas coberturas inclusive hasta se podría barajar la manera de ver la manera de crear una EPSA municipal que pueda intervenir en el lugar y poder brindar un mejor servicio ¿cuánto tiempo que funciona ya este barrio que se fundó es nuevo? es un barrio relativamente nuevo pero ya viene muchos años en este litigio en este litigio que es legal por la tenencia de la tierra ¿cuánto de agua envían ustedes? enviamos 18 mil litros 18 mil litros de agua como le digo entre tres y cuatro veces a la semana aquí ya sobre todo en los valles y en el Chaco hemos tenido reportes de que ya han confirmado 20 mil cabezas muertas y se estima que lleguen a las 30 mil se ha perdido el 57% de la cosecha de invierno el acumulado más o menos llega a un 27% del año o sea menos que año pasado comparando 2015-2016 hay un 27% menos en los rendimientos y en la productividad tanto en granos como en la parte pecuaria o sea que ha sido realmente un año muy muy severo para el sector agropecuario ¿no? Hablando económicamente ¿cuánto de la cosecha? no tenemos el dato económicamente todavía pero la cifra esa va a ser dada el 17 de diciembre cuando hagamos el informe final del año ahí se van las cifras exactas de sector por sector y vamos a poder evaluar ya más detalle las pérdidas que ha tenido el sector ¿no? ¿cómo están haciendo para poder paliar de alguna manera esto en el mercado? bueno es difícil en este momento tratar de poder ayudarlo ya se hizo todo lo que se podía está la gente del gobierno haciendo pozo ya están trabajando las máquinas pero creo que eso es para el próximo año este año este inicio de verano ha comenzado vamos a decir relativamente bueno ha habido lluvias buenas ya hay humedad ya se comenzó la siembra esperemos que se pueda trabajar sin problemas hasta finalizar con la cosecha que siempre tenemos esa sorpresa y que no sea otro año más como estos que han pasado que han sido realmente duros para el sector agropecuario esperemos que este año siempre tenemos la esperanza los productores que el año que viene será el mejor es por eso que pensamos con mente positiva para que el 2017 sea otro año y tengamos mejor rendimiento mejor productividad y mayor ganancia que es lo que realmente necesitamos para superar este momento de crisis y pagar lo que se debe se estima que llegue a unos 500 millones de dólares las pérdidas y tenemos que que cubrir esa honrar esa deuda para poder seguir trabajando tranquilo bueno hemos estado trabajando con el ministro Cocarico con el doctor Romero con el vicepresidente en varios temas esperemos que esto avance estamos ahora con el tema de la ley del SENASAC la reglamentación en realidad de la ley del SENASAC y esperemos que esto que esto también se concluya como estamos previendo que va a ser con una compatibilidad de criterios y de normas que beneficien tanto al sector privado como al sector público creemos que es importante esa compatibilización de todos los temas que se tocaron en la ley y hemos solicitado una reunión para ello al gobierno yo creo que la próxima semana nos iremos a sentar para ver la reglamentación y que podamos avanzar en ello ¿no? ¿con eso se podría arreglar el tema de la exportación? todo hay muchos temas ahí costos de exportación patente bueno tema sanitario entonces creo yo que es un tema bastante importante bastante delicado es más ha sido una propuesta hecha en la cumbre agropecuaria por el sector privado que necesitamos que este ente el Senasac esté con dinero para poder trabajar como se debe es más tengo noticias extra oficialmente que han sido felicitados por la OIE por el trabajo que se viene haciendo en conjunto con la gobernación el gobierno y los productores y creo que eso es importante y demuestra que el trabajo en conjunto tiene sus éxitos tiene sus logros la exportación puede ser una de la salida o la luz al fondo del túnel que pueda aliviar un poco todo este problema de sequía es la salida porque todo lo que nosotros podamos producir en demasía y que el pueblo boliviano no pueda consumir tenemos que exportarlo si nosotros no tenemos las condiciones para exportar el excedente no vamos a crecer y eso sería encerrarnos en nuestra propia cárcel y no poder crecer entonces nosotros creemos que es vital importancia que todo el excedente repito quien no pueda ser consumido por los bolivianos tiene que ser exportado pero tiene que haber un informe previo siempre hay siempre hay informe o sea siempre tenemos nosotros los datos de cuánto se va a producir de forma anticipada ¿dónde se traba? se traba en la burocracia se traba en los permisos se traba en el tema de falta de logística se traba en un montón de lugares pero creemos la parte fundamental es la parte burocrática de las exportaciones uno pide exportar por darle un nombre 100 mil toneladas le dan 500 mil solamente o 50 mil diré entonces la mitad ¿por qué? si tenemos para exportar 100 mil debemos exportar las 100 mil para nosotros es muy gratificante tener este tipo de vinculación desde la capital hasta la población mojeña que es San Ignacio de Mojos está ya en un avance casi ya del 50% donde nosotros queremos tener un tipo ya de mejoramiento de esta carretera ayer se ha firmado el otro tramo que es de San Ignacio de Mojos hacia la ciudad de San Borja para que también tengamos el mejoramiento de la carretera y Dios mediante también tengamos el pavimento construido desde Trinidad hasta San Borja ¿esto va a permitir que haya mejor vinculación tanto en lo que tiene que ver con la producción también con el turismo de la zona? si así es ya que bueno sabemos todo tipo de vinculación caminera nos trae progreso y todo lo que nos lleva pues lo que trae una carretera mejoramiento mejorar las condiciones de vida también por donde pasa de nuestras comunidades en el caso de la carretera que tenía que pasar por el TIRM para llegar a Chabamba ¿qué está eso? mire por hoy la carretera está está avanzando pero sin el consentimiento de todavía de todos los involucrados ya que esto pasa por un territorio que es el TINIS y es un parque nacional también entonces nosotros no no nos oponemos a ninguna vinculación caminera pero que también se respete toda la legalidad de todos los procedimientos que tienen que hacerse ¿ese tramo ha quedado en suspenso todavía? por hoy está todavía en no sé cómo podría decirle en litigio o no sé cómo algo así pero que está todavía latente esto ¿se están avanzando con las otras poblaciones? así es así es se está avanzando entonces nosotros también tenemos una alternativa para que podamos plantearles también con todos los involucrados dentro de nuestro territorio ¿en qué consiste esa la ley? bueno primero queremos tener la consulta previa con todos los involucrados y de ahí saldrá ya las alternativas entre todas las comunidades y los territorios que afecten esta carretera una reparación de una tubería matriz de agua potable ¿desde qué hora se están arreglando esto? de las 7 de la mañana ¿está sin agua el barrio? hasta que no se repare el agua está sin barrio el barrio ya está sin agua ¿está trayendo agua en cisterna? se ha traído en cisterna está en la aldea Padre Alfredo ya está dejando agua ¿esto hasta qué hora más o menos se va a terminar? calculamos unos 40 minutos más ¿y cuál se va a restablecer el agua? se repara y se le da agua solamente está sin agua por lo que está fregado el tubo no es por lo que no hay agua es por la rotura por nada mata sin agua ¿todo el barrio? todo el AV fue 42 perjudicados esta mañana nos levantamos como le decía y ya no había agua en los grifos pues no nos dijeron que había reventado una válvula llamamos a su agua pero hasta ahorita no hay nada ¿cómo es que están haciendo para beber agua cocinar? nos han abastecido con cisternas han venido dos veces y ahí hemos aprovechado pues de agarrar un poco de agua ¿están a la espera ahora que se pueda solucionar? a la espera que se pueda solucionar o la cisterna que va a volver a llegar supuestamente ¿todo el barrio este lo hay acá? sí toda la V42 está así allá hay agua por lo menos oigan para paliar lo que nos cortaron sin previo aviso algunos quedamos sin nada de agua en las casas ¿de qué hora están así? aproximadamente entre 7 y media a 8 ¿todo el barrio? toda la zona toda esta urbanización o sea esta V ¿en balde? ¿en balde? ¿en balde? eso sí estamos igual que en la Paz tratando de de abastecer digamos porque tenemos un problema de rotura de matriz pero ya estamos desde la mañana ya abasteciendo a toda la V ¿no? porque es la V ¿por qué problema fue la rotura? ya colapsan pues los tubos ya son viejos ¿se va a dar una solución? sí se está dando están trabajando ¿ahora mire las personas tienen que en balde ¿te cómo es la V? claro claro tratando de solucionar algo por lo menos tía mamá ya mucho ya suficio hemos revisado la norma sucede que existía una norma que en las cuales no era muy clara existía una doble interpretación de la misma hemos vuelto ellos en términos oportunos pidieron que tengamos que revisarla veíamos la norma y nos hemos unido de la misma y además algunas otras resoluciones rectorales en las cuales nos ha permitido a la corte reconsiderar esa decisión y ellos van a poder tener representación en el ilustre consejo universitario esa provincia por lo tanto los docentes de esa provincia y los estudiantes de esa provincia están habilitados digamos para ejercer el derecho de elegir y ser elegido por su provincia respectiva en lo cual ha quedado todo solucionado el problema y ahora nos vamos a abocar digamos a la organización de lo que es la elección para el 29 de noviembre en lo que respecta a la seguridad ciudadana la guardia municipal va a utilizar 100 guardias municipales para dar primero la bienvenida el 27 de la mamita de Cotoca que será en el Cristo Redentor posterior de ello habrá una procesión sobre la Monseñor Rivero ingresando por la calle Libertad hasta la plaza principal ahí la guardia municipal hará el cordón de seguridad como también va a participar el departamento de emergencias municipales donde va a tener dos ambulancias y dos camionetas una ambulancia estará esperando acá en la catedral con cuatro médicos y la otra ambulancia estará con cuatro paramédicos siguiendo la procesión la dirección de tráfico y transporte coayuvará con el trancado parcial conforme vaya avanzando la 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 procesión sobre la Monseñor Rivero y sobre la libertad le indicamos a la ciudadanía que asista tanto a la procesión como a la a la visita a la catedral que se sienta tranquila porque nosotros vamos a emplear la mayor de la responsabilidad en la seguridad de todos los visitantes a la marcha que vamos a hacer el día de mañana a partir de las 8 y 30 de la mañana invitamos a que se sumen todas las mujeres de los barrios toda aquella mujer que quiera en la lucha contra la violencia hacia la mujer que es 25 de noviembre y se conmemora un aniversario esta es una lucha que viene desde los años 60 es una lucha no solo por recuperar dignidad sino por recuperar derechos por recuperar igualdad y bueno y creo que en estas épocas ya podemos indicar que el rol de la mujer en todos los aspectos en todos los ámbitos en todo el desarrollo de las distintas profesiones tiene un papel relevante importante y está diría yo todo gran hombre tiene al lado una gran mujer ya se dejó ese dicho que atrás de un gran hombre hay una gran mujer en ese sentido estamos en igualdad de condiciones en capacidad en trabajo en dedicación y en esfuerzo la marcha partirá desde la plaza del estudiante hasta la manzana 1 estoy invitada a participar me sumaré al ejecutivo municipal a la cabeza de la licenciada Rosy Valencia estaremos en la marcha estaremos pero en una marcha alegre en una marcha responsable pero en una marcha que valoremos el respeto valoremos la igualdad valoremos el trato que debe tener toda mujer tenemos 37.573 casos atendidos en los últimos 6 años si nos vamos ya al año 2016 estamos hablando de 5.257 que más o menos es lo que oscila entre cada uno los servicios del ESLIN entre cada uno de los servicios que se hacen la invitación es masiva que todas se sumen a nosotras a participar estaremos de entrada las concejalas municipales estarán funcionarias pero sobre todo lo importante es la participación de vecinas de todas las edades que uno estén a que o buen es hasta la